Queremos tener una reunión con la cooperativa porque tenemos recurrentemente, es un tema que viene de hace bastante tiempo y que estamos en permanente contacto con la cooperativa y trabajando para tratar de tener la menor cantidad de pérdidas en las calles, de agua y cloaca. Consideramos que tenemos que seguir trabajando en conjunto, pero tratar de ponerle mucha energía a un tema que al vecino permanentemente le afecta y a nosotros desde el municipio con todas las obras que venimos haciendo de pavimento, también nos termina generando inconvenientes importantes en obras muy costosas que son para el municipio y todo el plan de asfalto, así que pretendemos ir mejorando al respecto y tuvimos una reunión muy buena con el sector técnico y gerencial de la cooperativa para ir trabajando estos temas en conjunto, más otros temas que también venimos ya trabajando hace tiempo y que tenemos que ir coordinando la forma de ir trabajando. Estamos hablando del tema bacheo, el tema de obras de agua en distintos sectores de la ciudad y algunas gestiones que hay que hacer a nivel nacional para continuar con las obras que se venía trabajando con Enosa y que hoy estamos gestionando a través del Intendente en Buenos Aires y ir retomando esas gestiones para que las obras sucedan, más aún teniendo contratos ya suscriptos con Enosa que pretendemos que sean cumplidas. Más que definiciones concretas es ir a trabajar a la calle, salir con las cuadrillas de la cooperativa y si se necesita alguna apoyatura por parte del municipio como alguna máquina que estuvimos trabajando desde el municipio, trabajarlo en conjunto pero sabiendo que son responsabilidades directas de la cooperativa que nosotros pretendemos ir mejorando y pretendemos que se solucionen directamente porque la pérdida de agua y cloaca es recurrente y necesitamos solucionarlo en lo inmediato. Entonces pretendemos tener la posibilidad por parte de la cooperativa de que se lleven adelante y que esas obras y esos arreglos que son permanentes se hagan con mayor celeridad. En la recorrida que uno permanentemente hace por las calles de Comodoro lo notamos y estamos preocupados porque queremos tenerlo afectado. Sobre todo hace pocos días atrás tuvimos una lluvia que no fue muy importante pero que nos generó algunos inconvenientes concretos, sobre todo por la falta de obra del colector de la avenida Chile que nos genera permanentes inconvenientes no solo cuando llueve sino la transitabilidad permanente en esa zona. Entonces pretendemos buscarle soluciones inmediatas y estar preparados por si tenemos una lluvia grande que la ciudad no se vea afectada en forma grave. El aporte que nosotros queremos hacer desde el municipio son las aperturas que realiza la cooperativa y a veces por su logística o su recurso humano o económico no puede atender digamos la reparación en tiempo y forma como nosotros creemos que la demanda está haciendo el vecino, es ponernos a disposición con los recursos que tenemos nosotros para rápidamente atacar y resolver este tipo de problemas. El año pasado se trabajó en un convenio que ahora venimos a chequear y a poner de nuevo en funcionamiento con las autoridades de la cooperativa para trabajar mancomunadamente y resolver este tipo de inconvenientes. Le queremos dar la continuidad por eso estamos reunidos para volver a sellar firmando el convenio por parte del municipio y la cooperativa y realmente también en estos trabajos como decía Víctor Santana hay veces que Comodoro tiene un crecimiento tan grande y se generan muchos aportes en lo que es colectores pluviales, cloacales, hay que ir chequeando y ajustando todas estas cosas técnicamente porque cuando hay lluvias hay muchos pluviales que están conectados a las cloacas y demás y genera un aporte excesivo que hace que colapse y se levanten las tapas y demás. También es un llamado al vecino, a la comunidad que con su aporte contribuye a la limpieza y al mantenimiento que nosotros recorremos y con nuestras cuadrillas hacemos un chequeo constante pero Comodoro es tan dinámico el crecimiento y cómo funciona que hay veces que una lluvia como fue la del primero de enero se transforme casi en una emergencia. Cosa que no estamos dispuestos a soportar como autoridad del municipio pero bueno, también charlando con provincia para activar obras que están paralizadas que generan inconvenientes, que pueden traer soluciones paliativas y de fondo a mediano y largo plazo así que bueno, estas reuniones son más que productivas y realmente nos vamos con un mandato de Juan Pablo de ponernos a disposición con la parte que nos puede corresponder en el aporte de maquinaria y algún recurso para que la cooperativa pueda funcionar como corresponde. El tema de las cloacas aparte es un líquido muy agresivo que degrada rápidamente el asfalto hacemos grandes campañas como son el plan bianual de mil cuadras y bacheos constantemente que con la agresividad que tiene el líquido cloacal se degrada rápido porque lo vemos y la gente también lo detecta. Es un tema así que atenta contra la integridad del ciudadano que anda en Comodoro y pisar este tipo de fluidos o recorrer la verdad que es muy desagradable así que estamos, como decía, atendiendo este tema de lleno.